Y luego casi todo es felicidad Hace que representas que la vida yo Me callo mejor Aunque quisiera negar que no Que los amigos no se besan en la boca Los amigos no se extrañan todo en ti Y al que no te lo harán Los amigos no se extrañan Las dos de la mañana Los amigos no se ven Y al que no te lo harán Los amigos no se cortan Y al que no te lo harán Conocen a ti Ven con la cualidad Los amigos no se creen Amigos no por favor Amigos no por favor Amigos no por favor Amigos no por favor No se hace del amor La última vez que nos bailes rompes Aún no me deshacer de nadie Siento que te desemplazas al tiempo Pero no pasa cuando vengas a llamar Y se ríe y vuelvo por esa pente Hasta ese momento se ríe y se presenta Que los amigos no se besan en la boca Los amigos no se extrañan todo el día que me lloran Los amigos no se llaman a la voz de la noche Los amigos no se deben dormir en la misma cama Los amigos no se conocen todo el juego Los amigos no se levantan todo el día que me lloran Los amigos no se levantan todo el día que me lloran Los amigos no se hacen el amor Los amigos no se levantan todo el día que me lloran Los amigos no se levantan todo el día que me lloran ¡Gracias!